Ayer dimos a conocer que el puente que estaba ahí, exactamente en ese punto, fue arrastrado por la corriente de este río, aquí en La Palma de Pérez Celedón. Pero el trabajo conjunto entre Empresa Privada y la Municipalidad de Pérez Celedón propició que se lograra esta mañana habilitar este paso. Esta zona ya quedó otra vez habilitada para cientos de familias que viven en la zona del Roble y que se tienen que trasladar a otros puntos del Valle del General. La circulación por la zona de Santa Rosa era más lejana, más complicada, pero este paso logra habilitar el trayecto en menos minutos. Algo que aplauden y agradecen los vecinos de esta comunidad aquí en Pérez Celedón. Bueno, y es algo muy bueno porque con eso están las comunidades comunicadas del Roble, es una ruta muy importante. Incluso hasta para la ferretería donde yo trabajo es algo bueno. Entonces, incluso el patrón fue los que mandaron las máquinas a reparar estas cosas para movilizar las entregas y todo eso. Claro, mucha gente porque para allá, camino al Roble, a salir a Santa Rosa y para salir al centro queda muy larguillo. Para, como para irse a uno a pie. Y mucho mejor porque ya así va uno tranquilo por ahí arriba a trabajar. Gracias a Dios y hay que agradecer a Dios porque aquí sinceramente se preocupan mucho por esta comunidad de La Palma. Yo aquí tengo, por el tamaño, poquillo de tiempo de vivir. Yo tengo más de 60 años y no se había visto nunca estas cosas que están actualmente. Esta es una emergencia, bueno, la verdad que lo asusta a uno, ¿verdad? En la municipalidad de Pérez Celedón ya están trabajando en el diseño y también en el presupuesto para tener una alternativa ya fija en este punto donde fue arrastrado el puente en La Palma de Pérez Celedón. Por supuesto, nosotros estaremos pendientes a la evolución y también a la buena noticia para los vecinos de que por lo menos tienen este paso habilitado para la circulación hacia la zona de El Roble.